Siguen los problemas al interior de la Universidad de las Américas Puebla. El sábado, alrededor de 150 estudiantes se manifestaron y exigieron liberar la universidad de los policías que aún están dentro de las instalaciones, además de que pidieron que se deje el control de la propia universidad al rector Luis Ernesto Derbez. Esto ocurrió el sábado. Hoy lunes se informó que Armando Ríos Piter fue designado como nuevo rector de la Universidad de las Américas Puebla en lugar de Luis Ernesto Derbez, quien fue denunciado por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. El patronato de la Fundación de la Universidad dio a conocer que tomó protesta ante el notario público. Ríos Piter es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Economía por el ITAM. Su carrera ha sido eminentemente política, fue diputado federal, fue senador, fue presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Esta mañana, al preguntarle al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, su opinión sobre la designación de Ríos Piter, pues así respondió Barbosa. Lo otro es sobre la designación de Armando Ríos Piter como rector de la UDLA. No tengo información tampoco para hacer un comentario. Me acaba de pasar la coordinadora de prensa un Twitter, ¿verdad? Un Twitter del director de un periódico nacional sobre ese tema. Y bueno, terminando la conferencia seguramente podré conocer del caso. Bueno, hace unas horas a través de su cuenta de Twitter, la Universidad de las Américas emitió un comunicado donde informó que si bien los artículos 7 y 11 de su Estatuto Orgánico establecen que se puede nombrar a un rector interino, este deberá ser nombrado por el Consejo Empresarial de la institución mediante la creación exprofeso de un comité de búsqueda. Por lo anterior, ante el incumplimiento de dichas cláusulas, resulta improcedente el nombramiento del señor Armando Ríos Piter, dado que el proceso de designación no ha cumplido con la normatividad vigente, dice la Fundación Universidad de las Américas Puebla. En medio de todo esto esta noche, agradezco precisamente al propio Armando Ríos Piter que esté con nosotros aquí en República H. Armando, ¿cómo te va? Buena noche. Mira, Alejandro, como siempre es un honor estar contigo y con todo el auditorio. Te mando un saludo. Igualmente, Armando, ¿ya eres rector? Sí. Sí, así es. El día de hoy el patronato me nombró, como tú lo acabas de decir, Frencantario Público. Y bueno, con una encomienda muy clara, darle certidumbre, después de estas semanas, meses, incluso en que la comunidad universitaria pues tiene preocupación, tiene desconocimiento, falta de información de lo que está pasando, pues garantizar, te diría yo, no solamente queda certidumbre, sino que garanticemos que el próximo ciclo escolar que arranca el 10 de agosto, pues tenga toda la tranquilidad, toda la armonía para que se puedan procesar los temas, para que se pague la nómina, que lo tenemos que hacer el día de mañana, mi querido Alejandro, para que los que se buscan titular tengan la firma, la fiel de parte del rector de las autoridades, para que la normalidad de la universidad regrese, te diría yo, mi querido Alejandro. ¿Por qué le entraste a este cargo, Armando? Mira, el patronato me hizo esta invitación. Yo estoy convencido porque sé del prestigio que tiene esta universidad, sé de la importancia, la trascendencia que tiene su comunidad de investigadores, su vida universitaria, especialmente en este lugar de Puebla, donde es parte fundamental de la vida cotidiana de mucha gente, pues que es un reto interesante, es un reto que hay que sacar adelante, y yo te diría, a mí lo que me gusta es garantizar que a través del diálogo, a través de la transparencia, a través de los puentes que se pueden construir con sindicato, con estudiantes, con maestros, con académicos, pues permita que una universidad tan importante para la vida del país reestablezca una normalidad que desafortunadamente perdió, pues por muchos vericuetos jurídicos que hay, pero también por muchas trapacerías que se realizaron antes. Comentaste hace un momento que hay inquietud, hay incertidumbre por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que no sabe el estudiantado o el cuerpo docente de la universidad? Mira, este asunto, digamos, que hoy se ha vuelto muy mediático, es un tema que jurídicamente cobra vida desde el 2013, 2015, y si tú me lo permites, te lo explico un poco en los grandes tramos, pues para dar claridad en por qué está pasando lo que está pasando ahorita, por qué es tan importante en este momento enviarle una señal de certidumbre al estudiantado, a los académicos, a la comunidad, a la universidad, y sobre todo, cuáles son no solamente los malos manejos, sino los hechos ilícitos que han ocurrido. Primero te diría, tú sabes que la Universidad de las Américas es parte de una fundación, la Fundación Mary Street Jenkins, que es parte de un legado que fue entregado a los poblanos, ojo, ahí es una primera aclaración, es un tema que es una herencia a la familia Jenkins, se lo entregó directamente a los poblanos, así lo especifica el mandamiento de fundación, de fundación, valga la redundancia de la fundación, y el mandato específico es que este patrimonio no saliera de Puebla, que fuera específicamente para los poblanos, así lo dice el fundador, que tanto me han dado el Estado de Puebla. El problema es que el patronato anterior cometió distintos actos totalmente ajenos al mandato que te estoy comentando, y empezaron a hacer por distintos vericuetos y estrategias jurídicas a hacer que de Puebla se fuera después la fundación Aguascalientes, luego imagínate los lugares por donde anduvo, anduvo en Barbados, anduvo en Panamá, esto me refiero a jurídicamente donde estuvo, y esto lo que significa es que se sacó de Puebla, no solamente la fundación, sino los 720 millones de dólares que son el cuerpo del tema, 720 millones de dólares que son para uso, entre otras cosas, de la Fundación de la Universidad de las Américas, y no para unos cuantos individuos privados. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? La Junta, en este caso de, te lo digo tal cual es, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada, lo que detecta es que se ha, digamos, interrumpido la sana vida de la fundación y decide, en virtud de que ya había órdenes de aprehensión, esto empezó, repito, desde el 2013, y se acaban de actualizar estas órdenes de aprehensión recientemente. Entonces, ¿esas órdenes de aprehensión contra quiénes iban? Pues órdenes de aprehensión directamente contra los integrantes del patronato, el antiguo patronato. ¿Qué hicieron? Lo digo, perdón, con toda la coloquialidad del mundo para que el auditorio lo vea y lo pueda yo expresar, mi querido Alejandro, pues se robaron la lana que no era de ellos. Entonces, ¿cuál es el punto? El patronato antiguo es desaparecido en virtud de que tiene órdenes de aprehensión. La Junta designa un nuevo patronato, que es el que me nombró a mí. ¿Por qué me nombró a mí? Bueno, pues cuando el patronato entra, me refiero al nuevo, empiezan una serie de auditorías y el primer día, no el segundo, no el tercero, el primer día identifican que existían triangulaciones de recursos hacia distintas empresas en las cuales estaban involucrados quiénes. Estaba involucrado Virgilio Rincón, que era abogado, el abogado que ideó todo este turismo, digamos, jurídico de la fundación, que anduvo por Barbados y por Panamá. Uno de sus socios, ¿quién es? Pues el antiguo rector, el antiguo rector es Ernesto Derbez, y en esa condición, ¿qué se encuadra? Se encuadra un tema que es delicado, y yo no voy a estar hablando mucho de esto, pero creo que en este momento es bien importante subrayarlo frente a tu auditorio. ¿Qué se encuadra? Se encuadra el ilícito de delincuencia organizada, de desvío de recursos y de lavado de dinero. Eso me parece que es importante ponerlo en contexto, porque todo lo que jurídicamente ha ocurrido, pues tiene que ver con una serie de actos ilícitos que cometió primero el patronato y que el patronato nuevo después detectó incluso en la figura del anterior rector. Armando, ¿ya hablaste con el gobernador Barbosa? No, no lo he hecho. No lo he hecho. De hecho, he estado atendiendo, como debe de ser, sin duda alguna en una universidad, lo más importante ante todo es la autonomía universitaria. He sido universitario, tú diste algunas partes de mi currículum. Primero, lo que hay que atender es lo que acabo de revisar ahorita, cómo vamos a pagar la nómina mañana, que es no nos habían dado información y no nos habían dado, digo, no nos habían dado porque al patronato no se la habían dado. Yo ya asumo pues esta vocería. No le habían dado en estas últimas semanas, mi querido Alejandro, la información de dónde hay que depositar el dinero para la nómina. En las declaraciones decían que estaban congeladas las cuentas. No, no estaban congeladas. No estaban dando ellos, las anteriores autoridades, la anterior rectoría, no estaban dando la información. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hoy los bancos ya nos han posibilitado tener los tokens. Nos pasamos prácticamente una semana y media, si no es que dos, en tener esa información. Voy terminando en este momento una reunión con la gente de recursos humanos, quien se ha comprometido a entregarnos esa información. No la teníamos. ¿Qué tenemos que hacer? Que la vida de la universidad, mi querido Alejandro, pues ocurra de manera cotidiana, armónica, y que tengamos el próximo 10 de agosto, pues un seguimiento a las clases como lo quiere la comunidad universitaria. Y te diría algo que es importante por cómo comentabas tú al inicio de la nota. La primera orden que yo he dado es que salga de manera contundente e inmediata todo el personal armado que por virtud de mandato judicial entró a la universidad. Y esto es importante. Esas personas armadas serán retiradas, obviamente, es lo que estoy instruyendo, porque lo que queremos es que la comunidad universitaria que la UDLA viva de manera armónica, como lo ha hecho siempre. Entonces, mañana ya no habrá gente armada dentro de la universidad. Pues la instrucción que estoy dando, y así como le daré seguimiento de manera contundente, me parece que es indispensable para mandar una buena señal. De acuerdo, Armando, seguiremos hablando, si nos lo permites. Siempre es un honor, y sabes que con mucho cariño. Te mando un abrazo, mi querido Alejandro, a ti de todito. Un abrazo también al rector de la Universidad de las Américas Puebla, Armando Ríos Piter, que por otro lado, pues dicen que no está reconocido. En fin, vamos a ver en qué queda este asunto.